Hey que tal crack, quédate hasta el final de este video, te diré como ve este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos como están, el día de hoy es enfrente al equipo de América en contra de Tigres Crack deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que las águilas del América vencerán al Tigres Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a que equipo apoyas, si apoyas al América o si apoyas al Tigres Le estaré dando like y corazón a todos los comentarios Crack quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo todos los partidos restantes de la Liga MX Y bueno amigos abrimos la actividad dominical de la jornada número 16 con este gran partido Cuando las águilas del América reciban en cancha del Estadio Azteca al equipo de Tigres Amigos antes de pasar a los horarios y a la transmisión un pequeño análisis de como es que llegan ambos clubes previos de un partido Así es amigos como les decía el equipo de América recibe en cancha del Estadio Azteca a los Tigres Amigos este partido dará inicio en un horario algo inusual, comenzará a las 5.30pm hora del tiempo del centro de México Y a las 3.30pm hora de California Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo del América Los dirigidos por el Piojo Herrera llegan a este partido después de 15 jornadas En las cuales han sumado 8 triunfos, 4 empates y han sido vencidos en 3 ocasiones Amigos ciertamente las águilas del América han cumplido con un buen torneo Manteniéndose en la zona de liguilla directa Las águilas del América vienen de sacar un importante triunfo la jornada pasada Cuando recibieron en cancha el Estadio Azteca al equipo de Atlas Por su parte el equipo de Tigres también está cumpliendo con un buen torneo Pero ellos necesitarán un cierre perfecto para estar en la liguilla de manera directa El equipo de Tigres viene de un amargo empate la jornada pasada Cuando recibieron en cancha el Estadio Universitario al equipo de Juárez Ahí dejaron ir 2 puntos y bueno el día de hoy no hay margen de error Y tratarán de sacar los 3 puntos En la tabla general encontramos a las águilas del América como cuartos con 28 puntos Mientras que los Tigres están un puesto abajo y suman apenas 27 unidades Y bueno amigos dicho todo esto el partido entre Tigres y América Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN En este caso será el canal 5 o el canal 2 a partir de las 5 PM O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video